La palabra es el diputado Leonardo Gross. Gracias, señor Presidente. Voy a compartir tiempo con la diputada Ferreira. Hola, tiene anotada. Pero la verdad es que va a ser muy cortito. Venimos con las compañeras de mi bloque, venimos de Moreno. Hoy estaba el diputado Correa también. Venimos de Moreno de una movilización que se organizó porque ayer torturaron a una docente, señor Presidente. Lo sabemos todos, la política ha hablado. Ayer en la República Argentina torturaron a una docente. La metieron adentro de un auto y le escribieron con un punzón Hoyas no. Y por eso fuimos hoy a la mañana a Moreno a acompañar esa movilización, a decir Hoyas sí, a decir no tenemos miedo, acompañar a esa comunidad educativa que estaba consternada por esto que le estaba pasando. Eso que le pasa tiene un contexto, por supuesto. No es que vino un plato volador e hizo semejante atrocidad. Eso que le pasa tiene un contexto. Y tiene un contexto que hace un mes y medio estalló en una escuela y se llevó la vida de Sandra y de Rubén. Y que la única respuesta que hasta acá tuvo con el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional, fueron mesas de diálogo sin ningún resultado. Fueron presiones a los directores y a la comunidad educativa para que abran escuelas que no están en condiciones de abrir. Fueron gendarmes hoy apostados a la vera de la autopista para tratar de que los manifestantes no suban a la autopista. El ajuste que está sufriendo la educación pública, la situación que vive la educación pública y esto que hoy estamos intentando hacer acá no solo afecta a las primarias, a las secundarias, afecta a las universidades también, al polo científico. La semana pasada una movilización inmensa. Presidente, el Gobierno, le hablo a usted no solo porque me corresponde, sino porque es el único oficialista que está en este recinto. El día que el conjunto de la oposición había propuesto tratar el tema de la educación pública después de jornadas inmensas de movilización a lo largo y ancho del país, mientras está transcurriendo un paro nacional de docentes, después de un mes y una semana que una directora y un no docente, un auxiliar, volaron por los aires en una escuela pública de la provincia de Buenos Aires, en Moreno. Es una vergüenza que ustedes no estén sentados acá. Es una vergüenza que este Gobierno vaya corriendo a Washington a pedirle instrucciones al Fondo Monetario y dilate las reuniones o niegue las paritarias a los docentes de la Escuela Pública Argentina. Me daría vergüenza ser parte de ese Gobierno. Le decía que no es solo en la escuela primaria y secundaria, en la universidad también, la semana pasada, una inmensa movilización. Y para muestra hace falta un botón, dicen por ahí. A este Gobierno le sobran botones. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional de San Martín, una universidad pública, gratuita, de excelente calidad, que ha crecido mucho en los últimos años, que tiene 20 años de existencia, que tiene un predio enorme en San Martín, en el Campus Miguelete, donde han crecido edificios, institutos, aulas, un espacio educativo que no para de extenderse. Hace 3 semanas nos enterábamos de un decreto de un funcionario del PRO, de un funcionario de su Gobierno, quien dirige la AVE, que decidía quitarle terrenos a la Universidad Nacional pública y gratuita, una manzana, estamos hablando de terrenos de la dimensión de una manzana, a la Universidad de San Martín para cedérselas al nuevo central argentino, que es una empresa privada, propiedad de Aceitera General de ESA, calculo yo, acá nadie es inocente, una empresa que tiene espalda financiera para resolver sus problemas de logística, de otra manera que no sea quitándole terrenos a una Universidad Nacional pública y gratuita y de calidad, como es la Universidad Nacional de San Martín. Ese es el modelo que lleva adelante este Gobierno, por eso vinimos hoy acá a esta sesión, por eso nos fuimos a la mañana a la movilización, por eso la semana pasada abrazamos a Alonsam y nos fuimos a la movilización también universitaria, y por eso ahora nos vamos a ir a la calle. ¿Sabe por qué, Presidente? Porque lo que ustedes no quieran resolver con las instituciones, lo va a resolver el pueblo, en la calle y protestando. Vamos a defender la educación pública y gratuita, cueste lo que cueste, lo van a tener que entender y si no van a escuchar a la gente en la calle. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.